...selecciones intercambiando los banderines tradicionales. Y en tanto se efectúa el sorteo, vamos a hacer la referencia correspondiente a un jugador que no tiene suerte con la selección nacional. Estamos refiriéndonos a Álvarez. Álvarez no tiene suerte porque muchos de los que presenciaron el partido entre Islandia y España recordarán que al final tuvo que ser sustituido por Gerardo, porque en los ejercicios de calentamiento se estropeó, se lesionó un pie. Pues bien, Álvarez que tenía una ilusión enorme de poder debutar en este partido, tampoco ha tenido suerte en esta ocasión. Y nada más llegar a Dublín, cogió un resfriado tremendo y ha estado en cama con antibióticos durante todo el día de ayer. Hoy, sin embargo, a pesar de que el médico le ha consultado, él ha dicho que quería estar en el banquillo y en el banquillo está. Y atención ya al comienzo del partido. A la derecha los irlandeses con camiseta verde y pantalón blanco. Y a la izquierda los españoles con camiseta roja y pantalón azul. Efectivamente, acaba de comenzar el partido. Ahí está Brady jugando con O'Callaghan. Lanzamiento para Stapleton. Ahí le va a salir Maceda. Aguanta Stapleton. Ha esperado para O'Callaghan. En primera ocasión, situación de peligro sobre la portería española. Que afortunadamente Brady ha disparado fuera en este desconcierto de marcaje a los 20 segundos de iniciado el partido. 20 segundos desconcierto en el equipo español. Y afortunadamente para España, Brady ha lanzado fuera. Son los momentos de principal acoso de la selección de Irlanda. Así lo suele hacer cada vez que se inician los partidos. Ya han visto que hay una primera entrada dura. Cómo va a ser prácticamente la característica del partido sobre señor. Falta sobre señor. Y vamos a ver si España inmediatamente organiza los marcajes. Para que no se encuentre con la situación que ha ocurrido a pies de Brady nada más iniciarse el partido. Ahí va a intentar llegar Marcos. Lo ha hecho antes Grilis. El balón para Gordillo. No llega Víctor. Sí. Ha recuperado Víctor que parece que se va a emparejar con Brady. Insiste Víctor. Juega sobre señor. El campo está muy resbaladizo. Va a estar muy blando. Ahí Grilis le ha quitado la pelota a Gordillo. Es Robinson con el Camacho. Maceda que aguanta. Robinson ha rechazado Maceda. Recupera Robinson. Y el disparo. Gol. Qué golazo. Qué golazo señores. Acaba de marcar Grilis. El número 7. Qué golazo. Porque el tiro ha sido impresionante. Ha sido impresionante. Ha habido un fallo también de Camacho. El marcaje. Y el tiro de Grilis con la izquierda. Como han visto ustedes. No ha podido hacer absolutamente nada a Arconada. Había una maraña de hombres delante de él. Y Arconada ha sido asaprendido. Ya hemos dicho a ustedes. Que los irlandeses iban a dar mucha guerra en este partido. Bien. Grilis. Autor del gol. Al minuto y medio de partido. Y ahí está Marcos. Intentando profundizar. Lo ha hecho sobre Pedraza. Lo ha intentado devolver. Ha habido falta. Y Robinson. El que ha alejado la pelota. Bien. El árbitro estará muy atento. Y los jugadores españoles deben andar muy vivos. Porque todas las artes del juego. De las pérdidas de tiempo. De los agarrones. Empujones. Son perfectamente conocidas. Y usadas por los jugadores irlandeses. Atención al lanzamiento de esta falta. Lo va a hacer Gordillo. Ahí está Gordillo. Hacia Santillana y Bonet. Ha rechazado Grims. El autor del gol. Víctor. Ha intentado abrir. Ha entregado a Grilis. Y este juega sobre Laurenson. El guardameta McDonald. Empujando a los jugadores hacia adelante. Gordillo. Ha cortado. Observen cómo entran. Haya o no haya balón. Y el árbitro tendrá que tener mucho cuidado. Con esas entradas. Y los mismos jugadores españoles. Marcos. Sobre señor. Se desmarca Juan José. Hacia él va la pelota. Ahí recoge Juan José. Pero ha indicado falta el árbitro. Sobre. Laurenson. El número 5. El que no ha estado muy atento. Cuando le ha entrado la pelota el portero. Y ahí va a saltar Bonet. Con Stapleton. Ha tocado Bonet. Saque. Para Irlanda. Y ahí está Hewton. Sobre Stapleton. O'Callaghan. Ha profundizado bien O'Callaghan. Y corner. Lo único que no había sido. Podría haber sido falta. O saque de puerta. Pero nunca corner. Que ha sido por lo que ha optado. El colegiado. Primer corner del partido. Y va a ser. De atención a Stapleton. Robinson y Laurenson. Que son los tres jugadores. A vigilar en estos ratones de parte. No ha llegado. Uno de ellos. Arquillana. Sobre Marcia. No se puede agantar ahí la pelota. Y esperar. Al contrario. Y no se puede agredir absolutamente nada. La lucha por la pelota. Porque si no siempre se podrán perdiendo los jugadores. La lucha por la pelota. Laurenson. Sobre Grims. Marcos. Víctor. Lanzando a Pedraza. Atención Pedraza ante el Martin. Insiste Pedraza. Y ha aprovechado. Hace el fin. Primer corner para España. Ahí está Pedraza. Y Maceda que se incorpora con Santillana. Y Marcos. En busca del remate. Ha rechazado Martin. El balón para Gordillo. Gordillo. Gordillo sobre Pedraza. Pedraza para Gordillo. Está fuera de juego. Recibió la pelota Gordillo. Estaba en fuera de juego. Y es lo que ha indicado el colegiado señor Riddles. 1-0 para Irlanda. Minuto 6. Del primer tiempo. Gol marcado por Grims. Al minuto y medio de juego. Hewton. Lanzamiento a Robinson. Ha cortado Bonet. Bonet y Marcos que no se han entendido. Brady. Están dos jugadores desmarcados. Uno que no llega. Stapleton. Y gracias al cruz. Stapleton no ha gozado ni una magnífica oportunidad para marcarlo. Hay muchos fallos de los marcajes en estos primeros minutos. No han fijado los marcajes. Y no se puede andar tampoco con la pelota tuya mía, tuya mía. A Calibara. Muy bien Alconada. Martín. Pedraza. No se pueden dormir los jugadores. Tienen que pelear la pelota totalmente. Y ha habido falta ahora contra el equipo español. Había sacado. No sabemos por qué anuló el árbitro esa jugada. Porque estuvo claro que Martín había tocado sobre Brady cuando se adelantó Víctor. Va a ser el propio Brady quien saque. Ahí lo ha hecho sobre Martín. Y Maceda el que envió a córner. Segundo córner sobre la portería española. Y va a ser en esta ocasión O'Callaghan. De nuevo Maceda que debe Martín el que ha rechazado. Atención a la salida del equipo español. No, el gordillo. Estaba fuera de juego Pedraza. Sí, señor no. Que era el que le había pedido. Primer terminó la pelota. Pero sí Pedraza que es lo que ha indicado el árbitro. Es difícil salir con la pelota en velocidad. Porque la hierba es muy alta. El terreno de juego muy irregular. Y va bastante frenada. Laurenson hacia Stapleton. De nuevo Laurenson. Se desmarca O'Callaghan. Ahí ha saltado con Juan José. El balón para Señor. Con Ed. Ha indicado la falta. El árbitro no aplicó la ley de la ventaja. Y en esto también ha perjudicado ahora el equipo español. Maceda. Abre hacia Gordillo. Pedraza no puede llegar. Y Devin. Deja para que sea Grilly. Devin. Sobre su guardameta McDonald. Ahí está Laurenson. Andel Pedraza. Martin. Devin. Camacho y Robinson. Saque de balza para Irland. Ha indicado falta de Camacho a Robinson. El señor Redel. Y ahí está sacado sobre Stapleton. Bonet con Ed. Observen cómo. Ha indicado la falta. Ya la jugada estaba anulada. Por empujón. De Stapleton sobre Bonet. Pero son jugadas que los españoles tienen que contar con ellas. No pueden dejarse cargar, ni empujar, ni dormirse con la pelota. Y tienen que ser más rápidos. Los marcajes ya están definidos. Lo que pasa es que no son eficaces. Por ejemplo, le decimos a ustedes Juan José Estalla con O'Callaghan, Bonet con Stapleton, Camacho con el número 11, que es Robinson, Señor con Grims, Víctor con Brady y Gordillo con Grilis. Estos son los marcajes teóricos que están definidos, aunque, repetimos, no suelen ser eficaces porque los irlandeses están muy rápidos en este comienzo de partido. Ahí está Stapleton. Ha llegado Bonet antes que Grim, también Víctor, pero no se puede ahí. Observen cómo entran los jugadores. Hay que soltar rápidamente la pelota. Víctor ha controlado ahora bien. Atención al contraataque. Víctor sobre Marcos. Le ha devuelto muy bien. Santillana y Marcos en posición de remate. No ha llegado Pedraza. Y córner. Laurenson, ante la proximidad de Pedraza, ha intentado ceder al guardameta. Y ha provocado el segundo córner favorable al equipo español. No tienen más remedio que ser muy firmes en los marcajes e intentar salir rápido los jugadores españoles si quieren conseguir algo positivo. No ha llegado Santillana. Brady hacia Robinson. Gordillo. Víctor. Ha entregado sobre Camacho. Bonet. Señor. Juan José. Le ha devuelto mal el balón para el capitán Grillis. Grillis sobre Stapleton. De nuevo Grillis. Ha salido el lateral de Binn. Ahí envía sobre Stapleton. Bonet con él. Falta de Bonet. Se queda la pelota. Se frena muchísimo. El árbitro indica mucha calma con las manos, pero hasta el momento no está nada firme. Atención pues al saque de la falta. Lo hace Devin. Y arco nada ahí. Tiene que ser implacable. Ha tocado Grillis. Devin. De nuevo la pelota arriba. Stapleton y fuera. Y fue uno de los jugadores más sobresalientes de la selección española. Y en esta ocasión con el número cuatro está actuando muy bien de cabeza y ya ha cortado ya cinco balones exactamente. Ahí va a soltar Santillana y Martin. La pelota para O'Callaghan. Pedraza insistiendo. Hewton el que rechaza. Grimms. O'Callaghan. Hacia Stapleton fuera. Saque de banda para el equipo español. Va a ser Juan José sobre Pedraza. Había salido la pelota según indicó el juez de línea. Saque para Irlanda. Y ahí está jugando Laurenson. Sobre Martin. De nuevo Laurenson. Hacia O'Callaghan. Ha tocado este. El balón lo recupera, señor. Deja para Maceda. Observen como el balón no se puede andar con floritura en los jugadores. Dejando y tocando. Deben ser un poquito más agresivos. Marcos y Devin. La pelota para Robinson. Se la ha quitado muy bien, señor. Marcos. La ha entregado mal Marcos. Brady. Martin. Y el guardameta, McDonough. Hewton. Laurenson. Ahí tiene que salir Santillana. Robinson. Grimms. Apertura para el lateral Devin. Marcos con él. Sigue Devin. Está Eppleton. Ante la posición de Maceda y Bonet. El que remató y saque de puerta. Catorce minutos y medio del primer tiempo, Eire uno, España cero. Gol conseguido por Grims. Al minuto y medio de partido. En un magnífico lanzamiento desde fuera del área. Un balón imparable. En una dejada que le hizo Robinson. En una dejada que le hizo Robinson. Bonet. Camacho. Busca Camacho el desmarque de Santillana. No va a llegar. Así lo ha hecho Hewton. Juan José. Y saque de banda para Irlanda. Ahí está Juan José. Es Hewton el que va a sacar. Es Hewton hacia Preddy. Ha cortado Juan José. Preddy. Pedraza. Víctor. Señor. Muy bien con Santillana. Este lo ha devuelto muy largo. Muy fuerte. Víctor. Maceda. Víctor. Simplemente imposible. Está lleno de jugadores. Preddy. Grims. Hewton. Lanceamiento muy largo. No va a llegar el Stapleton. Y saque de puerta. Hay que destacar también el excelente marcaje de que son. objetos, marcos por parte del número 2 que es Teidin. Y Pedraza por parte de Hewton. Estos laterales de Irlanda hasta este momento son mucho más rápidos que los delanteros españoles. Ahí están Robinson y Camacho. Luchando por esa pelota. Y ha indicado falta de Camacho el árbitro. Están empujando con los codos los dos. Efectivamente tiene razón Camacho. Empujaban los dos. Y el señor Redels hasta el momento está mirando el juego, siguiendo el juego e impartiendo justicia de una forma totalmente distinta. Está aplicando el reglamento de una forma distinta para cada uno y otro equipo. Consciente bastante a los jugadores irlandeses. Y no tanto como vemos a los jugadores españoles. Por ejemplo, ahí el jugador no puede tener la pelota en la mano. Lo tenía que haber dejado en el suelo. Y el árbitro como si con ello no fuese nada. Son los maestros de todas las tretas. Devin. Bonet. Es peligrosísimo rechazar hacia el centro del área. Lo que ha hecho Bonet. Afortunadamente Arriba ha recogido el pedraza. Juan José y O'Callaghan había indicado falta. Sobre y tarjeta para Juan José. Efectivamente. Ha hecho merecedora de ello. Y ahora también le ha dado un cabezazo a Dreddy. Que afortunadamente para él no lo ha visto el árbitro. Porque si no hubiera significado ir a la tarjeta. Bueno, se han pegado el cabezazo mutuamente. La agresión ha sido mutua. Juan José le ha dado. El otro le ha devuelto el cabezazo. El otro le ha dado. Santillana-Preddy ha cortado. Grimes. Sobre Robinson y Camacho. Y de nuevo. Observen. Cómo en esto el árbitro... Ha entrado al hombre ahora. El jugador irlandés. Robinson ha sido muy listo. Han visto que se ha llegado al balón. Y ha entrado deliberadamente a Camacho. Grimes y Grillis. Hacia Stapleton. Se ha adelantado señor Gordillo. Intentaba lanzar a Pedraza. Sigue Gordillo. Con Grillis también ahora. Se ha llevado muy bien. Así es como tienen que entrar los jugadores españoles. Y falta ahora clarísima de Martín. Porque es como lo hacen sus rivales. Tarjeta amarilla también para Martín. La segunda del partido. El árbitro se ha cansado ya de indicar calma con las manos. Y efectivamente si no saca las tarjetas... Ha recibido el golpe, como ven ustedes Marcos, en el pecho. Y Santillana y Maceda van a intentar buscar esa pelota. Ahí toca Gordillo. Santillana le ha intentado dejar a Maceda. Se le quedó corto. Bredi. Se ve bien como aguanta la pelota Bredi. Y es como ha eludido ahí este regate a Víctor. Martín. El lateral de Edwin. Grillis. Martín. Hacia Robinson. Maceda sobre Stapleton. Marcos y señor. Falta ahora de Devin. Otra entrada dura. Veinte minutos y medio de juego. Sigue ganando Irlanda por un gol a cero. Menseza ese tanto conseguido en los momentos de desconcierto en el que en España no había fijado los marcajes. Salió muy alegre el equipo español en esos primeros instantes cuando... Momentos que aprovecharon los irlandeses. Primero Bredi para lanzar fuera en una magnífica ocasión. Y luego el gol. Pedraza. Buscando hueco. Ha chocado con el propio Marcos. Gordillo. Observen las entradas. Maceda ha cortado muy bien. Gordillo. Hay que dejar la pelota. Observen la entrada de Grims. Eso es de tarjeta evidentemente. Pero el árbitro como si... El árbitro ha hecho ahora un gesto muy significativo como diciendo a los jugadores. Hombre, ayuden ustedes y no entren de esa forma. Pero deben ustedes que inmediatamente los jugadores irlandeses, no lo dudan dos veces, cuando ven que no pueden llegar al balón, lanzan los pies por delante. Y entran también con mucha habilidad por detrás. Los españoles tienen que soltar enseguida el balón. Ahora también tienen que desmarcarse porque vemos que los extremos nuestros y Santillana están muy bien marcados y por eso no pueden apodrarse de ningún balón. Ha tocado bien ahora Santillana. Víctor. Laurenson. Marcos, Pedraza y Hewton. El balón para Devin. Grilis, el que recheta. Envía sobre su propio portero. Martín. Sobre Devin. Grilis. Devin. Señor anticipándose a Grims. Devin, Víctor y Santillana. Hewton. Brady. Santillana y Robinson. Pedraza. Santillana. Gordillo. Devin con él. Falta. No. Deja seguir. Grilis. Grims, el autor del gol. Se ha adelantado Bonet a Stapleton. Señor. Gordillo. Si tienen que soltar los jugadores españoles no pueden ir a buscar el choque. Maceda. Marcos. Hacia Santillana. Tocó Laurenson. Stapleton. Juan José. No llega Pedraza. Santillana. No ha podido enviar Grims. Brady. Apertura para Devin. Martín. Martín. Hacia O'Callaghan. Se ha adelantado Juan José. Y el que intenta controlar es Hewton. Grilis. Stapleton y Bonet. Falta ahora de Bonet. También muy dura la entrada del jugador español. Y va a haber la tarjeta amarilla. Tercera tarjeta del partido. Juan José y Bonet por España y Martín por Irlanda. Y atención al lanzamiento de Brady. Sobre Stapleton. Robinson. Ahí está. Hacia Stapleton. Maceda. Rechazó. Muy bien. Martín y Pedraza. Vamos a ver. Maceda y Robinson. Martín. Y el árbitro ha indicado saque de banda para España. Señor. Bonet. Maceda. Muy mal. No llegaban. Entre Gordillo y Marcos. Y para ninguno de los dos. Martín. Laurenson. Hewton. Hewton. Robinson. Robinson. Ahora Camacho. Está superándose. Y el marcaje ya sobre Robinson. Es más eficaz. Pero de todos modos. Hacemos la observación. De que los centrocampistas españoles. Tienen que ser más activos. Y los españoles. Por otro lado. Tienen que soltar enseguida el balón. Es un error como están jugando. Este es Robinson que ha entrado. Y esta última oportunidad que han tenido de nuevo los irlandeses. Y Grims. El autor del gol. Y Maceda que está genial. Es el que ha enviado el balón a córner. Y el tiro final en este ataque de nuevo de los irlandeses. Ha sido de Grims el extremo derecho. Y Maceda en última instancia como han visto ustedes. Está teniendo una magnífica actuación. Ha sido el que ha enviado el balón a córner. Tiene una nueva oportunidad por tanto para los irlandeses. Y los españoles. Ven ustedes como cada vez que termina una jugada. De ataque. Ahí sigue Freddy. Maceda de nuevo. Y fuera de juego de Stapleton. Le decíamos que los españoles cada vez que termina una jugada en el área en el que ha hecho que os salto. Van a protestar al árbitro. Los irlandeses son más prácticos. Hacen las faltas. Empujan. Cargan. Y sacan mucho más provecho que con una protesta. Señor sobre Gordillo. Víctor. Ha enviado mal. Ha cortado Grilis. Freddy. Grilis. Gordillo le ha quitado la pelota. Marcos. Insiste Marcos sobre Gordillo. Gordillo y Stapleton. Ha llevado muy bien ahora Gordillo la jugada. Que bien ha triblado. Señor. Señor. Hacia Santillana. No ha podido. Santillana. Muy forzado ese balón. Era muy difícil el toque de Santillana. Quizá debió intentar, señor, el disparo sobre Puerta. Mejor que el centro. Teniendo en cuenta que estaba en buena posición. Estaba dentro del área. Estaba a una buena distancia para haber intentado el disparo. Grimms y señor. Juan José. Brady. Camacho y Robinson. Falta sobre Robinson. Es que, evidentemente, vayamos a aplaudir estas acciones. Pero los jugadores españoles tienen que ir así. A los saltos, sobre todo. Porque si no, serán ellos los que quedan en el suelo. Es la única forma de ir en busca de la pelota con este tipo de jugadores. Juegan, además, con la ventaja de que los irlandeses son más altos, más corpulentos que los españoles. Observen ustedes que en sus ataques, sobre todo cuando se aproximan al área de España, inmediatamente elevan el balón. Y en la elevación del balón llevan ventaja. De momento, los irlandeses sobre los españoles. Pero, insistimos, los irlandeses están haciendo un fútbol mucho más práctico que el de los españoles. El pase es largo, es preciso, es rápido. En cambio, los españoles, cuando dominan el balón, abusan del pase corto y horizontal. Tienen que imprimir más agresividad y más verticalidad a sus ofensivas. Bien, está Robinson, ya dispuesto a continuar la lucha en el terreno de juego. Y Brady sobre Stapleton. Está mejor el marcaje hasta el momento de Bonet sobre Stapleton que el de Camacho sobre Robinson. Está teniendo más problemas Camacho, aunque ya parece haberlo fijado mejor estos últimos minutos. Mientras que Bonet se mantiene a un buen nivel de marcaje durante todo el partido sobre Stapleton. Lorenzo, Robinson, Freddy, hacia Stapleton. Ha cortado muy bien Maceda. En eso está implacable e impecable el jugador del Sporting. Señor, tienen que intentar salir Juan José y O'Callaghan. Víctor. Para Gordillo. El centrocampista más agresivo hasta el momento del equipo español. Insiste Gordillo. Hilton el que rechaza. La pelota de nuevo para el equipo español. Ahí está Pedraza. Busca el disparo. Y es el primer disparo a puerta del equipo español a los 30 minutos de juego que se cumplen en estos momentos. Este de Pedraza. Que se ha llevado ahora muy bien ahí también la pelota. Y falta ahora de Brady. Hay que intentar ser más vivos y más listos que los irlandeses. Al margen de rehuir el choque. Y atención al lanzamiento de esta falta. Ahí está Pedraza. Que sigue doliendo de la entrada de Brady. Y atención al lanzamiento de Gordillo. Con Maceda, Santillana. Dentro del área. Maceda la caída. Muy bien. Gol. Golazo de Maceda. Qué golazo. Qué bien ha enganchado la pelota Maceda. A los 30 minutos y medio. Golazo de Maceda. Qué bien. Enganchó la pelota. En esta volea perfecta. Ante la que nada puede hacer ningún guardameta. Evidentemente. Qué gran gol. Empate a uno. Vamos a ver repetida la acción. Ahí está el lanzamiento de Gordillo. Santillana que está adelante. Obsérvenlo. Se van los defensas. Y la volea impecable de Maceda. No puede hacer absolutamente nada el guardameta. Empate a uno. Vamos a ver si el equipo español actúa de una forma más inteligente a partir de ahora. Cuando ha logrado lo más difícil que era empatar el partido. Después de ir perdiendo desde el minuto y medio. Señor ha enviado fuera de banda. Saque de banda para Irlanda. Irlanda. Freddy. Bien sobre Tevin. Ha dejado pasar Robinson pero muy atento Gordillo. Freddy. Ante el Víctor. De nuevo el balón arriba. Y ahora han chocado Maceda y Gordillo. Insisten los jugadores irlandeses. Vamos a ver si España es capaz de sacar ahí la pelota. Así Santillana muy bien ahora sobre Señor. Debió intentar el lanzamiento largo al espacio a Marcos. Santillana de Camacho y Robinson. Freddy. Se ha ido ahora muy bien Freddy. Y Maceda. Qué magnífico partido está haciendo Maceda. Que te lleva todos los balones. Ahí debe... Esa es la única forma de alejar, de desoxigenar la defensa. Stapleton. Martín sobre Tevin. Grims. Tevin. Marcos con él. Y ahora saque de banda para España. Efectivamente el saque de banda es para España. Y Maceda. No quiere ser el que saque. Pero Camacho está en el centro de la defensa siguiendo a Robinson. Y va a ser el propio jugador libre del equipo español. El que haga el saque de banda. Hacia Gordillo. Debi. Ese es el peligro de que el libro vaya a sacar las bandas. Aunque en este caso volvió muy bien Maceda. Señor. 33 minutos de juego. Empate a uno. Bonet sobre Maceda. Y ahí Santillana ha dejado muy bien sobre Víctor. Santillana de nuevo. Ahí ya. Ha... Cogido bien Santillana. Gordillo. No llega a Pedraza. Víctor. Fuerte. Aunque parece que ha tocado en Laurenson. Efectivamente. Corner. Tercer corner para España. Porque el tijano de Víctor. Tocó en el central Laurenson. Tocó en el central Laurenson. Tercer corner que va a lanzar Pedraza. Ya con empate a uno. 34 minutos. De la primera parte. De nuevo Maceda acompaña a Santillana. En busca de estos balones altos. Ha cortado Grilis. Freddy hubo falta de Juan José. Dejó ahora seguir el árbitro. Y ahora ya sí indicó la falta. De Víctor. Hewton. Pedraza con él. Se ha ido ahora muy bien Hewton. También de señor. Y Camacho no pudo llegar. Robinson fue el que remató. Esto es lo que tiene que tratar de evitar el equipo español. No precipitarse en la entrada. Aguantar mejor los ataques de los irlandeses. Porque si se precipitan en la entrada. Como en este caso. Pueden quedar descolgados en los balones altos. Aunque Maceda y Bonet. Se lo llevan bien. Ya Camacho tiene algunos problemas más con Robinson. De Vín. Robinson y Camacho. Grilis. Atención Grilis. Tendrá que salir Maceda. Corner. Efectivamente tuvo que salir. El Líbero. A esta pelota. O'Callaghan va a ser el que lance el corner. Maceda. Otra vez Freddy. Grilis. Muy bien Pedraza. Vamos a ver cómo salen. Lo ha hecho mal Pedraza. Tendrá que haber girado hacia el otro lado. Suelte ya ahí. Pedraza. Sobre señor. Juan José. Gira hacia el centro. Es error. En este caso, como han visto ustedes, es un error para los españoles. Tendrá que buscar las aperturas a las bandas, donde haya más espacios. Eludir al jugador. Devin. Lourenson. Stapleton. Víctor. Víctor. Iba a ver la tarjeta, evidentemente. Víctor. No porque esta entrada fuera merecedora de ella, sino porque varias veces la había hecho antes, la advirtió el árbitro. Sí, pero Brady, lo hemos visto todos también, como inmediatamente ha respondido a la acción del jugador español, que lo ha visto el mismo árbitro. Ha debido, por replicar, enseñarle también la tarjeta y no lo ha hecho. A punto de cumplirse el minuto 37 del primer tiempo. Hacia Stapleton una vez más. Bonet. Muy seguro ahí Lourenson. Así como pueden los españoles descongestionar un poco estas acciones. Martín. Hacia Robinson. Camacho. Ahora se ha visto. Marcos. Víctor. Gordillo. Le ha devuelto bien a Víctor. Ha salido Lourenson. Que intenta jugar con Stapleton. Bonet. Marcos. Vamos a ver si los jugadores españoles logran ahí fijar un poco a Irlanda. Señor. Grims con él. Víctor. Gordillo. Aguantar ahí la pelota cuando no puedan profundizar. Pedraza. Qué bien se ha ido ahora Pedraza. Atención al centro. Santillana. Quizá debió tocar hacia atrás, señor. Santillana optó por lanzar directamente con su pierna izquierda. Pero quizá en esa posición tan forzada debió tocar hacia afuera. Hacia señor que estaba totalmente solo. Martín. Lorenzo. Lorenzo. Devin. Hacia Robins sobre Gordillo. Marcos. Vamos a ver si abre. Marcos sobre Juan José. Ahí devolver la pelota es muy complicado. Stapleton. El lateral Devin. De nuevo Stapleton y Bonet. Ahí deben aguantar los jugadores españoles. Saque de banda para España. Efectivamente ahora, esa debe ser su forma de actuar. Lo que provocara hay una entrada dura. O el precipitar se puede significar el quedar en inferioridad. De nuevo Maceda. Va a intentar el saque hacia Gordillo. Señor. Martín. Fuera. Se va a cumplir ya el minuto 40 de la primera parte. Empate a uno. Goles de Grims al minuto y medio. Y de Maceda a los 30 minutos y medio. Empalmando de volea. El saque de una falta que hizo Gordillo. De nuevo Gordillo. Grims. Hacia el Laurenzón. Santillana con él. Vamos a ver. No llega. Martín fue el que cedió al guardameta. Laurenzón. Sobre Hewton. Laurenzón de nuevo. Si Pedraza sale al libre. Deja. A Hewton. Juan José. Sobre Martín. Breddy. Ahí está Hewton. Bonet. Se ha adelantado ahora. Muy bien Bonet. Hasta Appleton. Lo está marcando perfectamente. Saque de banda para España. Juan José al lanzamiento. Hacia Víctor. De nuevo saque de banda para el equipo español. Pedraza. Ante la posición de la posición de Hewton. Deja para Juan José. Señor. Saliado la pelota. Ahora el balón en poder de los irlandeses. Últimos minutos de la primera parte. Empate a uno. Laurenzón. Laurenzón. Laurenzón de nuevo. Ahí tiene que ir Pedraza. Y ahora queda el lateral libre. Intenta Pedraza. Y lo ha conseguido. Frenar. Brady. Víctor. Durante él. Tienen que aguantar los jugadores. No pueden entrar a lo loco. Y Maceda. Se entendieron ahora bien. Maceda y Arconada. Martín. Juan José. Muy largo. Con ventaja para Laurenzón. Y ahí ha rifado para Maceda. Grilly. Falta de Maceda. Falta ahora de Maceda. Queda 42 minutos y medio. Empate a uno. Muy cerca del equipo español. Atención al lanzamiento de la falta. Hacia Stapleton. Muy bien Bonet. Juan José. Hay que sacar la pelota de ahí rápido. O'Callaghan. Víctor. Gordillo que se desmarca. Efectivamente. Muy bien lo ha visto. Víctor. Ha llegado muy bien Gordillo. Atención. Deja para Pedraza. Santillana está en el centro. Marcos. 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 Tocando al centro. Señor. No. El balón arriba ahí es perderlo. Freddy y Marcos. Muy bien. Muy bien. Observen como cuando los jugadores aguantan en vez de entrar a lo loco, sacan mucho más provecho los jugadores españoles. Marcos. Devin con él. Muy bien. Ahora Marcos. Pedraza fuera de juego. Fuera de juego. Estaban fuera de juego. Sí. Inmediatamente el juez de línea levantó la bandera indicándole la posición antirelamentaria al colegiado. Estamos en el último minuto de la primera parte. Sigue el empate a uno. Y observen como animan los espectadores el saque largo buscando tanto a Robinson como a Stapleton. Ahí es Camacho ahora el que juega sobre Maceda. Y Alconada, el equipo español, lógicamente, dejando pasar el tiempo para llegar al descanso con este marcador. Hay momentos claves en los partidos. Y este es uno de ellos para irse al descanso con el empate. Y ahí está Juan José. Se va a cumplir el minuto 45. En estos momentos. Marcos. Juan José. Ahí Ludivara. Muy bien a Grims. Atención hacia Santillana. Martín. El balón para Marcos. Deben intentar en algún momento buscar el disparo desde el borde del área. Los jugadores españoles no lo han hecho prácticamente nada más que en una ocasión que lo hizo Pedraza. Y a veces es mucho... Pedraza y Hewton. Saque de banda para... Bien. El juez de línea dice que tocó en Pedraza, por tanto es para Irlanda. El saque de banda. Lorenzo. Vamos a ver lo que el señor Reddell añade de esta primera parte. Nada. Se acabó la primera parte, 49 segundos. Empate a uno. Bien, el resultado casi nos favorece porque como han visto ustedes ya han podido comprobar las futerías. Señoras y señores de nuevo, muy buenas tardes desde Dublín. Televisión Española está transmitiendo en directo el partido entre las selecciones de España y de Irlanda. La correspondiente a la Copa de Europa de selecciones se ha consumido ya prácticamente todo el tiempo de descanso y ya se encuentran los jugadores en el terreno de juego. Ahora están viendo ustedes a los jugadores irlandeses y a la derecha de la imagen se encuentran los jugadores españoles. Han visto ustedes al número 6, Brady, que es uno de los jugadores destacados de la selección irlandesa y lo ha sido también en la primera parte. Para quienes no han presenciado el primer periodo de este partido, les diremos a ustedes que hemos llegado al descanso con el resultado de empate a uno. Uno a uno. Marcó en primer lugar Irlanda por mediación de Grings, el número 7, y en el minuto 30 Maceda consiguió el empate. Este resultado es halagüeño en cuanto que en la primera parte la selección de Irlanda ha demostrado más oficio que la española. No queremos anticipar nada, excepto decir a ustedes que Irlanda nos ha sorprendido, no mucho, porque ya sabemos que aquí son jugadores enormemente peligrosos. Y comienza en estos momentos el segundo tiempo. Comienza jugando España con Marcos. No ha habido cambios en ninguno de los dos equipos. Ahí insiste Marcos en este avance. Devin ante él. Se ha cerrado, Gordillo, se le fue. El balón a Gordillo. Víctor que no llega, Marcos que recupera. Lanzamiento, eso es lo que no ha hecho el equipo español en la primera parte. Vamos a ver si lo digan un poquito más el disparo. En esta ocasión salió fuera, como vieron ustedes, el lanzamiento de Marcos. Siguen jugando, por tanto, por España. Arconada, Juan José Bonet Maceda, Camacho. Ahí está Camacho, está el torneo Robinson. Se le fue Robinson a Marcos. Y ha cortado Gordillo. Gordillo, muy bien, sobre Marcos, ahí, eludiendo el choque. Insiste Gordillo. Está magníficamente jugando Gordillo toda la tarde. Víctor, muy bien, sobre Señor. Desmarcado, atención, Señor. Y gol. Gol en propia meta, lo ha marcado Martín. Martín acaba de enviar en propia meta el centro chute de Señor. El centro chute de Señor, al minuto de la segunda parte, lo ha rechazado Martín al fondo de la red. Martín, en propia puerta, rechazó el centro chute de Señor. Ahí está viendo la jugada, el magnífico cambio de juego que hizo Víctor. Sobre Señor, posición correcta del jugador español. El disparo, y observen Martín al intentar cortar, porque la pelota podía haber entrado o no directamente. Podía haber entrado o no, y Martín impulsó al fondo de su propia portería. Ahora, se va a sacar la falta. Atención, porque el árbitro iba a echarse mano a la tarjeta y hubiera sido la segunda para Víctor. Lanza Brady, ha tocado Robinson, Bonet, Pedraza y Víctor. Vamos a ver, hay que sacar la pelota, aguantar ahí. Muy bien, lo hizo Víctor. Sobre Arconada. Dos a uno, gana España. Minuto dos y medio de la segunda parte. Señor, Santillana. Señor de nuevo. Maceda. Y de nuevo Arconada. Miguel Muñoz fuera del banquillo, dando órdenes, colocando a los jugadores. Aunque quizá el gol haya cortado de raíz el peligro de salida que tiene el equipo de Irlanda del Norte. De todas formas, hay que estar muy pendientes de los marcajes. Laurenson. De nuevo buscando a Robinson. Brady. Víctor, que le sigue. También Gordillo. Devine. El lateral. Martin. Grilis. Atención. Se había desmarcado Grilis. Brady. Marcos ante él. Y Juan José, el que rechaza. Hilton. Lanzamiento de Hilton. Toca Bonet. Correr. Primer córner de la segunda parte. Para Irlanda. Ahí está Grilis, el capitán. Y va a lanzar O'Callaghan. Atención. O'Callaghan en corto sobre Brady. De nuevo O'Callaghan. Está Pelton y Bonet. Y señor, el que despeja. Vamos a ver, indicando los jugadores españoles que salgan. Bonet, de nuevo. Dreams. Se confió Juan José. O'Callaghan. Ante él, Víctor y también Juan José. Atención al centro. Y Robinson. Sobre Macera y la salida en falso de Arconada. El que remató fuera. Sin embargo, ha indicado córner el colegiado señor Redel. Segundo córner, por tanto, contra la portería española. Cuatro minutos y medio del segundo tiempo. Pácer Brady. El que lance. Vigilancia especial a Stapleton y Robinson. Arconada ahora ha salido. Santillana. Santillana. Aguantando, esperando. Camacho. Cordillo. Santillana. Camacho. Sobre Bonet. Irlandeses sobre los defensores españoles. Ahí, error de Juan José que aprovecha O'Callaghan. Grims. Reddy. Hewton. Sobre Lawrence. De nuevo, buscando arriba. Ahí está. A Stapleton o a Robinson. Y ha indicado falta de Bonet el colegiado. Es el que va a lanzar la falta. Ahí está. Hacia Stapleton. Le ha quitado Bonet de nuevo. Muy bien. Ha tocado en un jugador irlandés. No sale. Ahí está O'Callaghan. Le ha quitado ahora la pelota. Pedraza. Y Juan José. El que despeja. Vamos a ver si este despeje. Ayuda a salir a la defensa del equipo español. Laurenson. De nuevo. Maceda que deja pasar muy bien. Muy inteligente ahora Maceda. Porque la dejada. Le daba mucho tiempo arconada para ver la pelota. Miguel Muñoz fuera del banquillo. No lo ven ustedes. Pero, lógicamente, diciendo a los jugadores que deben salir un poquito más. No deben meterse dentro del área porque puede ser la perdición del equipo español. Aunque hasta el momento vaya ganando por 2 a 1. O'Callaghan, Víctor, Grims, Lawrenson, Stapleton y Bonet. Robinson y Camacho. O'Callaghan. Apertura para Grims. Tiene que salir, señor. Maceda de nuevo. Santillana, vamos a ver si llega o Devin. No hay empujón. Ha indicado falta de Devin sobre Santillana. Falta favorable, por tanto, al equipo español. Cuando España, minuto 7 y medio del segundo tiempo, gana por 2 goles a 1 a Irlanda. Goles de Maceda en el minuto 30 y medio del primer tiempo. Y de Martín en propia meta al intentar desviar un cento-chus de señor. Miguel Muñoz llamando a Marcos que se venga hacia su zona porque no debe dejarse embotellar el conjunto español. Santillana tocó sobre Martín. Atención, Marcos. Devin al cruce. Lawrenson. Debe mostrar agresividad al equipo español aquí en los últimos metros para que no se lancen en tromba los jugadores irlandeses. Camacho adelantándose ahora a Robinson. Brady. Víctor intentando frenarle, cosa que ha conseguido en escasas ocasiones. Hewton saque de banda para España. Lo que sí observamos es que en este segundo tiempo y ahora mucho más como consecuencia del resultado favorable para España es que los jugadores españoles se repliegan, están jugando repliegadamente y que los marcajes de momento, quizá porque hay más serenidad, los jugadores españoles son también más rígidos y más eficaces que en la primera parte. Pero ha habido falta de Víctor sobre Brady, Hewton. Y hacia Stapleton. Bonet, el que ha cortado. Taque de banda para Irlanda. De nuevo Stapleton y Bonet. Grims. Ha cortado Juan José, señor. Grims. Intentando lanzar hacia Pedraza. Santillana y Lawrenson. Grilis. Gordillo. Cortó, pero luego perdió. Brady. Grilis. Grims. Lanzamiento de Grims. Ha rechazado Gordillo. Grims que intenta abrir sobre Devin. Marcos había arrebatado muy bien esa pelota. Santillana para Víctor. Ahí debe intentar salir el equipo español. Santillana ha quedado en el suelo. Observen las entradas. Y ahora falta que ha pitado el árbitro. Por esa peligrosísima entrada de Devin sobre Marcos. Ahí está el árbitro. Señor Redel autorizando a los cuidadores españoles para ver qué le ocurre a Santillana. Ahí están Rubio y Mur. Y Arconada que ha venido a protestar al árbitro de estas entradas. Y que lleve cuidado a Arconada porque el árbitro le puede enseñar tarjeta amarilla. Es una pena que el realizador esté ofreciendo ahora imágenes de los graderíos y no haya fijado una de sus cámaras en la conversación que han mantenido el árbitro y Arconada que se ha retirado ya y por eso no lo ven ustedes en imagen. Arconada se ve que se estaba quejando al árbitro de la dureza de los jugadores irlandeses. Y tiene además razón Arconada. Tienen más oficios, son mucho más listos y más hábiles. En esto sí que nos ganan porque pegan con más astucia que los jugadores españoles. Y ahora como hemos dicho antes los jugadores españoles están al contraataque. El juego, lo verán ustedes, va a discurrir durante mucho tiempo de la segunda parte en terreno español. Y Marcos, y esto es interesante, y Pedraza, están marcando ahora sus defensas laterales. Pero ahí ha sacado Camacho, ha entregado Martín a Marcos, Santillana, Marcos que no llega y sí Breddy. Se ha llevado la pelota Breddy. Robinson, Martín. Hacia Stapleton. Ahí están una vez más, Bonet y el jugador irlandés. Saque de puerta. Ahí tienen, ¿no? Un jugador irlandés. Preparándose para entrar. Puede ser el jugador de los Porto Wolves. Un hombre de ataque. Gordillo que no ha controlado. Santillana. No vio el desmarque rápido de Marcos, señor. Víctor. Largo para Marcos. Vamos a ver, no llega Laurenson antes. Y no estuvo rápido Marcos al girarse. Y córner. Córner, córner. Se le fue la pelota al guardameta. El primer córner de la segunda parte para el equipo español. 12 minutos y medio. Irlanda 1, España 2. Goles de Grims al minuto y medio para Irlanda. A los 30 minutos y medio Maceda empató. Y nada más comenzó la segunda parte. En el minuto 1, Martín marcó en propia meta al intentar desviar un centro chut de señor. Lanza Marcos el córner. Gordillo. Falta ahora de Brello. Miguel Muñoz en esta ocasión está más tranquilo. Él después del partido con Islandia dijo que no había visto el partido porque era su debut y estuvo muy nervioso. Y estamos fijándonos que está muy atento al juego. Y ahora mismo estaba diciendo a los jugadores españoles que en esta oportunidad del saque de esquina que avanzase. En cambio cuando ataca Irlanda está constantemente dando instrucciones a nuestros delanteros de que bajen. No ha llegado Santillana o Callaghan. Con la pelota Juan José recupera para España. No se puede hacer este tipo de cosas. En este campo atención al contraataque. Hay que ser más práctico. Maceda ha cortado muy bien. Se está llevando todos los balones. Atención Pedraza. Le ha quitado Grilis. Pedraza. Sobre Hewton. Laurenson. De nuevo Hewton. Ha llegado. No. Saque de banda para España. Antes de que tocase Juan José la pelota había salido. Por lo tanto el saque favorece al equipo español. Y Juan José indicando a Pedraza. Efectivamente se pega a la banda para ir ganando metros. Cosa que ha ocurrido. Ahora le salió bien. Y ahora ha sacado sobre Bonet. Fallo ahora de Bonet. Fallo también de los jugadores irlandeses. Gordillo. Puede aprovechar este contraataque el equipo español. Está Gordillo fuera de juego. Debe aguantar Marcos. Marcos. Ha enviado muy bien sobre Víctor. 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 Gol de España. Tercer gol del equipo español en el contraataque. Que bien aguantó Marcos la pelota. Y primero para no dejar en fuera de jugar Gordillo. Y después para aguantar la entrada de Víctor. 3 a 1 para España. Con un jugador español en el suelo. Al haber recibido un golpe de un irlandés. Ahí está de nuevo el gol de Víctor. Que muy bien aguantó tanto al guardameta como a Laurenson. Y vamos a ver. Parece que es Camacho el jugador que ha recibido un golpe. En la cabeza. No, es Santillana. 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 Y ahora se ha producido ya un cambio en la selección de Irlanda. Sale el número 14 que es Mike Walls. Que juega en el Oporto. Y se ha retirado el número 8 de Irlanda que es Grilis. Efectivamente Walls con el dorsal 14. Sale cuando España en el minuto 15 ha conseguido el 1-3 por medio de Víctor. Steppleton. Hewton. Walls. El recién incorporado. O Callahan. Peligroso el zurdo del East Whitstown. No es un jugador que trabaje mucho pero es un jugador que sabe entrar muy bien por la banda. Y pega muy bien a la pelota. Tercer córner para Irlanda. En este segundo tiempo. Ahí está el propio Callahan. Grims. Fuera. Vaya ahora en el marcaje del equipo español. Y ahí está el autor del gol. Grims. El que ha rematado. También este córner en un despiste en el marcaje. 3 a 1. Gana España. Walls. El que ha tocado. Bonetti. Stapleton. Víctor. Gordillo. Vamos a ver la salida del contraataque. Gordillo hacia Pedraza. Vamos a ver si puede evitar que la pelota salga. No. Ahí está. Señor. El que ha cortado ahora. Sobre. Brady. O Callahan. Martín. y Lawrenson. Y Lawrenson. Ahí cuando sube Lawrenson es el problema. Brady. Tiene que salir señor. Sobre Lawrenson. Hewton. Grims. y córner. Maceda tocó. Ahí lo tienen. El público pedía penalti. Sí, pero ha tocado el balón sin querer. Ha ido el balón al brazo. Y el árbitro además lo ha señalado inmediatamente. Incluso ha replicado las protestas de los jugadores irlandeses. ¿Quién va a ser Brady? Una vez más el que lanza el córner. Todo el equipo español dentro del área. Y Maceda. De nuevo el que saca. Debió Víctor aguantar la pelota, pero... optó por alejar de momento. Estaba solo. En esa oportunidad. Y a la falta de Víctor sobre Brady. ¿Han visto ustedes? Esa acción de Brady delante del árbitro. Ha sido a Pedraza. Ahí está Pedraza que estaba hablando. Ha sido a Pedraza. Sí. Pero no ha dicho... Atención al saque de la falta. Brady. Igor. Y ha dejado a Stapleton. Maceda totalmente solo. Maceda y Bonet. Uno por otro. Dejaron a Stapleton. Que remachara totalmente solo. El segundo gol de Irlanda. Minuto 19. 2-3. Van a verlo ustedes en la repetición. Observen el saque de la falta. Bonet y Maceda. Uno por otro. Y Stapleton. Que remata. El 2-3. 19 minutos. España estaba controlando muy bien el partido. El equipo irlandés estaba... ...prácticamente entregado. Pero... ...este fallo... ...vuelve a dar brío... ...tanto a los jugadores como al público. Vamos a ver si vuelve... ...los españoles. A tomar las riendas. Laurenson. No llega Stapleton. Maceda. Bonet. Juan José. Hay que dejarse de túneles. Y ahora faltan esa entrada de Stapleton. Se ven cómo han cambiado... ...la actitud de los seguidores, lógicamente... ...después de este gol de Stapleton. Maceda... ...hacia Gordillo. Cortó Wolves. Grady y Bonet. Robinson. Walsh. Y Víctor. Marcos. Señor... Stapleton. Laurenson. Martin. A pesar de haber un jugador caído... ...de ellos siguen los irlandeses... ...O'Callaghan y Juan José. Y Cornel. Es el lateral Devin. El que está en el suelo. Ahí lo ven ahora, siendo tendido. De todos modos, España se ha superado en esta segunda parte. Repito que los marcajes son más implacables que en el primer tiempo. No se te meten tantas ingenuidades. Ha habido ese error tremendo de entendimiento entre Bonet y Maceda. Una pena. Pero ahora en esta segunda parte, España cubre mucho mejor los huecos... ...y los irlandeses tienen más dificultades para atacar. Atención al lanzamiento de córner. Observen cómo empuja el público de la grada. Son sus gritos. Brady. De nuevo ha tocado Calajal. No, lo ha pegado Alconada. Qué parada ha hecho. Qué parada ha hecho Alconada, porque la verdad, el balón estaba dentro. Primero en ese remate a Bocajarro de cabeza... ...y luego que le cayó otro jugador irlandés. El gol estaba cantado y Alconada ha volado para sacar ese balón. Grims. Martín. Vamos a ver si el equipo español puede frenar este acoso insistente. Devin. Ante el Marcos. Sigue Devin. De nuevo el balón arriba. Se ha subido prácticamente sobre Bonet el Cappell. Ahora queda el Cappell también en el suelo. Ha recibido un golpe de Bonet al colgarse sobre el jugador del Madrid. Y el árbitro ha señalado la falta. Qué parada hizo Alconada en ese balón que acaba ahí. Ha sido la jugada más emocionante del partido. Ha habido dos o tres rebotes. Y casi, casi Wolves, el número 14, en última instancia, casi consigue colar el balón. De todos modos, había una maraña de jugadores. El árbitro estaba muy retrasado y yo creo que no se ha enterado de nada lo que ha sucedido. Ahora está detenido el juego porque ha habido un lanzamiento de un objeto. Alconada se lo enseña al árbitro parece que es una botella de whisky. Y ahora el árbitro se la va a entregar a su compañero, a uno de los jueces de línea. Para el equipo español esto es bueno. Había una cosa muy constante de los jugadores irlandeses. Y esto les rompe un poco el ritmo. Efectivamente. Porque se han crecido. Roberto y Martín están calentando en la banda. 24 minutos se van a cumplir. Ha tocado Laurenson, Robinson. Se ha adelantado Gordillo. Sobre Walsh. El balón para Marcos. Gordillo. Marcos de nuevo. Muy bien ahora Gordillo. Vamos a ver el contraataque. Tres para tres. Gordillo sobre Santillana. Debería haber dejado pasar al señor. No lo vio Santillana. El señor entraba solo. Ahora ha cortado Juan José. Está entornado de Grims. Que Juan José está teniendo una actuación magnífica. Parece que no se nota. Pero con un genio y un coraje extraordinario. Y hay que ver lo que está cortando Juan José por su banda. 24 minutos del segundo tiempo. Irlanda dos, España tres. O'Callaghan que ha cambiado de banda. Se ha venido a este lado derecho atrás la salida de Walsh. Se ha venido Juan José con él. No puede esperar. Ahí la defensa española. Se le adelantan Stapleton y Robinson. Y error de nuevo de Martin. Devin que es bueno para el equipo de España. Ahí está O'Callaghan. Observen el número nueve. El jugador del Eastwich que ha estado pegado a la banda izquierda toda la primera parte. Es zurdo. Se ha venido ahora a este lado atrás la salida de Walsh. Devin ha rechazado. Bonet. Se adelantó ahora Stapleton. Y O'Callaghan el que envió fuera. Es una pena que no haya una cámara en el campo que nos esté registrando escenas del nerviosismo y de la actuación de Miguel Muñoz. Está pendiente permanentemente de todo lo que sucede en el partido y dando o cursando instrucciones a sus jugadores. Y además por las señales que hace consideramos que son inteligentes y oportunas. Está jugando desde la banda también. Ahí está Juan José. Señor. Víctor. Cuidado que está Stapleton. Camacho. Profundizando hacia Marcos. Quedaron un poco los... Tanto Marcos como Pedraza. Y cuando reaccionaron ya era tarde. Laurence. Está Stapleton y Bonet. Maceda. Ha habido falta de Santillana. Específicamente empujón de Santillana a Devin. No vale eso. Tiene que volver la pelota atrás. Ahora y así ha sacado Martín sobre Breddy. Falta de Marcos a Wels. Y va a haber tarjeta para Marcos. Por este patadón a la pelota. Son errores ingenuos. Pero que también hay que saber entender a veces por los nervios. Y es la cuarta tarjeta que recibe el equipo de español. Recordamos que han sido amonestados con tarjeta amarilla Juan José, Bonet, Víctor y ahora Marcos. Atención al lanzamiento de la falta. Va a intentar tocar Breddy. Y siempre en un apoyo. Probablemente no tirará. Intentará apoyarse sobre algún jugador. Efectivamente. Ha rechazado Pedraza. El envío era para Hilton. Martín. Camacho. Hilton. Breddy. O'Callaghan. Y Marcos. Ahora en acciones defensivas. Se ha llevado muy bien esa peligrosa entrada de O'Callaghan. Señor. Sobre Juan José. Puede cambiar muy bien el juego. Como lo ha hecho sobre Gordillo. Espera a que le acompañe Pedraza. Ha tocado muy bien sobre Pedraza. Que bien cortó Devin. Falta ahora de Laurenza. Sobre Gordillo. Y va a haber algún cambio. Si efectivamente se va a retirar Pedraza. Y va a entrar Martín. Miguel Muñoz aprovechando este momento. Ha indicado el cambio. De Martín sobre Pedraza. El árbitro todavía no se ha dado cuenta. No lo ha autorizado todavía. Ahora sí, ya lo autoriza. Se retira Pedraza. Y entra Martín. En el equipo español. Aguantando. Miguel Muñoz dándole órdenes. Ahí lo ven ustedes. El árbitro está invitando a que salga el jugador. Que va a reanudar el juego. Y ahí entra con el dorsal 16. Martín a los 28 minutos y medio por Pedraza. Atención al lanzamiento de la falta. Víctor va a tocar sobre Marcos. Lanzamiento de Marcos. Qué pena. La pelota ha salido rozando el poste después de tocar en un jugador irlandés. Segundo córner y se va a producir también el segundo cambio en el equipo español. Miguel Muñoz ahora hablando con Roberto. ¿Cuándo se va a sacar ese córner? Marcos sobre Juan José. Ha perdido Juan José. Y ahora Víctor aguantó bien a Bredi. Cuando salía muy rápido en el contraataque y de una forma muy peligrosa. Grimm, sí señor. Bonet, el que despeja. Muy poca luz ya en el campo. Son las 4 de la tarde aquí en Irlanda. Bredi. Hacia Stapleton. Ha tocado sobre Sputton. Y rechazó Maceda. Víctor. Falta. Mano ha indicado el árbitro. En este caso favoreció incluso con señalada la falta. Porque se iba muy bien el jugador irlandés. Bredi. Hilton. Hacia Robinson. Ha llegado Robinson. Ni Camacho. Y arco nada. El que atrapó. Se va a producir dentro de unos instantes el segundo cambio. En el equipo español. Dos, tres. Estamos ya en el minuto treinta y medio. Quince para el final. Juan José. Devin. Hacia Robinson. Camacho. Que en los balones bajos controla un poquito mejor a Robinson que le superan los saltos. O'Callaghan. Robinson. El Laurenson. Martín frente a él. Martín frente a él. Laurenson cambia hacia O'Callaghan. Gordillo. Observen cómo deben aguantar los jugadores. Atención O'Callaghan. Solo está el segundo. Solo está el segundo. Y ha marcado el empate a él. A los treinta y un minutos. La entrada de O'Callaghan. Los palos. Aunque estaba muy atento a la trayectoria del balón. Y está cayendo completamente el día. Y dentro de unos minutos aquí va a ser de noche. Y no hay iluminación en este estadio. Ha salido Roberto por Santillana. En este momento en el equipo español. El segundo cambio. Gordillo. Se ha llevado la pelota. Juega con Martín. Devin con él. Y van a ser, señores, 13 minutos. Impresionantes. Laurenson. Ahí está Roberto frente a él. Reddy. Laurenson. O'Callaghan. Robinson y Camacho. Ahí está Roberto. Se ha visto a Martín desmarcado. Ahí está Martín. Ha indicado fuera de juego el árbitro de Martín. La decisión. Un poco sorprendente, pero bueno. Ahora ya, como vemos, que desde el estadio es un clamor. Después de que el equipo de Irlanda ha logrado el empate a tres. Brasil perdiendo por tres a uno. O'Callaghan. Al que al venirse aquí, ha dejado Miguel Muñoz con Gordillo. Y se ha señalado esta falta de Víctor. Y se ha señalado esta falta de Víctor. ¿Cómo puede llegar esta pelota? ¿Cómo puede llegar esta pelota los dos Martins? Martins y Martín. Ha llegado el irlandés. Dedin. O'Callaghan. Tienen que aguantarle a O'Callaghan. Si no, se les va a ir siempre. Nueva falta de Gordillo. Es un jugador técnicamente muy bueno. Muy hábil con la pelota en el pie. De nuevo Brady. Al lanzamiento. Chapleton. Ha dejado a O'Callaghan. Disparo que ha parado. Argonaghan. Señor. Juan José. Señor. Muy largo. No puede llegar Martín. Laurenson. Sobre su guardameta. Ha empujado Robinson a Camacho. Al revés en la falta. Lo ha desplazado totalmente. A Camacho. La ceda. Es decir que es otra ingenuidad. Intentar convencer al árbitro de que había señalado el córter. No se puede caer en esas tarjetas tan estúpidas. Mientras ha tocado Grims, Brady, Maceda, Señor. Saliendo el equipo español. Marcos. Saque de Banda para España. 35 minutos. A punto de cumplirse el 36. Del segundo tiempo. Empate a tres. Entre Irlanda y España. Macera. Víctor. Hacia Martín. Laurenson con él. Y fue Laurenson el que tocó. Devin. Martin. Brady. Brady. Stapleton. Grims. Brady. Falta de Víctor. Atención al lanzamiento de la falta de Brady. Una vez más. Hacia Stapleton y Robinson. Bonet. Roberto el que rechazó. Va a intentar llegar Martín. Saque de Banda para España. Lo fue Hilton. El lateral izquierdo. Irlandés. Juan José Alzaque. Hacia Martín. Falta de Víctor. De nuevo va a ser Juan José con el señor. Toca señor. Hacia Martín. Laurenson. Prácticamente lo ha trabado del cuello. Y el guardameta McDonald. Camacho y Wolves. Bonet. Hay que soltar. Bonet insiste. En esta magnífica carrera. Y falta de Grims. 38 minutos. Del segundo tiempo. 7 para el final. Empate a 3. Entre Irlanda y España. ¿Cuándo se va a sacar esta falta? Señor. Sobre Juan José. No ha podido llegar Martín. Observen cómo se frena el balón. Y no se percibió Marcos. que pudo llegar primero a esta pelota. Grims. Grims. Sobre Hewton. De nuevo Grims. Robinson. Martín. Puede llevarse la pelota. Víctor. Así lo ha hecho. Sigue Víctor. Juan José. Roberto. Peleando con Martín. Martín. Ha habido falta de Martín. Incluso iba a tocar la pelota con la mano. El árbitro no ha dejado seguir. Roberto. Y ahora empujón sobre Víctor. Tampoco. Lo vio el árbitro. Martín. Ha quedado Juan José. Le golpeó los tacos de... Ahora sí. Ahora se da la falta. El señor Redo. Ha picado muy mal. Muy desconcertante. Tan pronto unas entradas las consideraba faltas como la misma. Momentos después no. Laurenson. Ahí hay que aguantar. Gordillo. Le ha quitado ahora la pelota a Laurenson. Atención al contraataque. Sale Martín. Gordillo. Se le queda la pelota. Laurenson. Marcos. Ha quitado ahora. Muy bien Bonet. Sigue Marcos. Sus errores. No se pueden cometer. Stapleton. No llega ninguno. Ahí corren Robinson. Y señor. Se ha llevado señor la pelota. Y córner. Sexto córner. De Irlanda. 40 minutos y medio del segundo tiempo. Brady. Sobre Wolves. De nuevo la pelota a Brady. El señor ha estado muy hábil. Y ha indicado falta. A pesar de que hubo un más claro empujón de Brady al señor. Cuando ya la pelota realmente ya hubiera salido cuando se produjo el empujón. De ahí que lo quitó hace el árbitro. El córner. Atención. Arconada. Arconada. Observen lo que le han hecho al portero español. Pero ha entrado muy bien Arconada ahora. Ahora sí que no ha estado indeciso. Y la salida de Arconada ha sido espléndida. De todos modos estamos viviendo un partido con muchas emociones. Puede ocurrir todavía cualquier cosa. Porque Irlanda no renuncia a la posibilidad de conseguir la victoria. Y lo que sí tenemos que destacar es que esta selección española. Que es muy disoña. Que es muy joven. Esto es una valentía de Miguel Muñoz. Está defendiéndose en esta segunda parte y en este último cuarto de hora. Con un coraje. Con un corazón y una bravura verdaderamente singulares que nosotros tenemos que subrayar. Cuarenta y un minutos y medio del segundo tiempo. Cuando Arconada va a sacar esa falta. Roberto el que salta con Martín. Juan José para Martín. Sobre Laurenson. Devin. Atención al rechace. Hewton. Le cayó la pelota a Hewton. Como pudo quedar más cerca de Martín. Ha tocado Bonet. Camacho. Roberto y Martín. Falta hora de Martín. Hay que defender ya. De todas formas. El empate a tres. De todas las formas posibles. Dentro del juego. Cuarenta y dos minutos. Del segundo tiempo. Y al lanzamiento Maceda. Juan José. Prefiere enviar solo a Arconada. Y se ha ganado un poco de tiempo que se ha perdido terreno. Martín y Hewton. Laurenson. y el guardameta McDonough. Robinson y Camacho. Roberto. Señor. Buena posición de Martín. Posición correcta. Era mucha la ventaja para Laurenson. Cuarenta y tres minutos. Dos para que se cumpla el tiempo reglamentario. Ha tocado Camacho. Hewton. Grimms. Maceda. Ha cortado. Con seguridad. Wolves. Grimms. Hewton. Laurenson. Y Bonet. El que despejó. Insisten los irlandeses. En estos últimos minutos. Cuando está. Lloviendo. Y prácticamente sin luz. Atención a este balón. Wolves. Wolves. El que ha disparado. Y Arconada. Muy bien ahí. Muy bien Arconada otra vez. Que vieron ustedes como fue con los pies por delante. Por lo que pueda pasar. El lanza al pie. Ahora está muy bien Arconada. Ha tenido tres intervenciones fantásticas. Muy valientes. Y con muchísima decisión. Estamos ya en el minuto cuarenta y cuatro. Último minuto del partido. Ha tocado Gordillo. Cortó Wolves. O'Callaghan. Marcos con O'Callaghan. Se ha adelantado Víctor a Brady. Wolves. Está Pelton y Robinson peleando. Intentando ir con los defensores españoles. Otra vez. Una vez más Roberto. Falta. Falta de Martín. Sobre Roberto. A punto de cumplirse el minuto cuarenta y cinco del segundo tiempo. Dando órdenes Miera y Muñoz a los jugadores de que salgan. De que se desplieguen. Vamos a ver si con tranquilidad saca Maceda. Se va a cumplir el minuto cuarenta y cinco. Y va a ser Camacho el que lance. Camacho muy largo hacia Martín. Hewton. Señor. Con Stapleton. Bonet. Ahí triangulando el equipo español. Martín y Laurenson saque de banda para España. Ya se ha cumplido el minuto cuarenta y cinco. Se ha llegado al final del partido. Vamos a ver lo que añade el colegiado. Fueron cuarenta y nueve segundos en la primera parte. Martín y Hewton. Falta. Falta efectivamente. Va a venir incluso Maceda. En un último intento el equipo español. Haciéndole la cobertura a Víctor. Prácticamente todo el equipo español. En busca de esta oportunidad.